Saludos de buenas tardes compañeros en estudios, amable de la audiencia, enlace de noticias a esta hora en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde sus directivas muestran su preocupación por cuatro casos delicados de salud en esta entidad oficial en la cual las EPS no han mostrado la diligencia para un traslado a nivel superior en salud. El coordinador médico de esta entidad oficial se ha pronunciado en relación con estos casos. Escuchemos al coordinador médico, Luis Eduardo Espino, hablando sobre los dos primeros casos que ha mencionado el Gareno. Específicamente tenemos tres casos de la EPS en disalud y un caso de Medimás. Los tres casos son adultos mayores, un adulto mayor que requiere oxígeno domiciliario y en disalud no ha sido posible la consecución del material para que el paciente pueda irse para la casa. Con este paciente que se llama Agustín Hoyos también tenemos dificultad con la familia porque no se ha personado el caso y nos lo han dejado en el hospital como para que nosotros respondieran por el paciente. Dos casos más, uno de Indisalud y otro de Medimás, también ha sido motivo de preocupación por parte de las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio. Escuchemos de qué se trata. El segundo caso es un paciente también de Indisalud que requiere un manejo por cirugía vascular y cirugía plástica ya que el paciente presenta en la pierna izquierda una disminución de la circulación y presenta una úlcera grande en el pie. El peligro de este paciente es que pueda perder la extremidad. El caso de Medimás es un caso complicado, es una adulta de más o menos 80 años que presenta un empiema, o sea, tiene una colección de pus dentro de la cavidad toráxica, se está comprometiendo el pulmón de la paciente. Ella requiere cirugía de tórax. Frente a esta situación hemos dialogado con parientes de uno de los pacientes que se encuentra precisamente en este Hospital Regional del Magdalena Medio y que requiere el traslado por parte de la EPS Medimás. Que hace ocho días trajeron a mi mamá mal de los pulmones, tiene bronconomonía, infección en los pulmones, tiene pus en los pulmones y el médico enseguida de acá del hospital remitió para Medimás una orden a Bucaramanga. Tenemos ocho días de estar solicitando esa orden a Medimás. Medimás le echa la pelota al hospital San Rafael y el hospital San Rafael dice que es Medimás quien tiene que autorizar. Esos son pues los cuatro casos delicados. De una menor de edad también se ha manifestado el propio coordinador médico de esta institución que requieren un nivel de salud superior para su atención y no se da por parte de las EPS correspondientes que son Endisalud y también Medimás. Con la cámara de voz, Marce Tuahín, un informe de Pedro Severiche desde el Hospital Regional del Magdalena Medio. Buenas tardes.